La verdad es que queda poco para agregar después de tan brillantes y elocuentes presentaciones que han hecho todos los miembros del Consejo Consultivo. Yo quería celebrar esta segunda edición de esta institución porque todavía recuerdo y tengo fresca en mi memoria los debates en el directorio de esta Casa de Estudios cuando se evaluaba la posibilidad de convocarlo. Celebro esta segunda reunión porque un elemento común de todas las exposiciones ha sido la evidencia de que nos enfrentamos a un mundo confuso, decía recién en Greca Iglesia, si lo llamaron de manera similar casi todos los demás expositores. A mí me gustaría calificarlo de incierto porque la incertidumbre refleja lo poco que nos dice lo que aprendimos en el pasado para predecir las realidades que tendremos que enfrentar en un futuro no muy lejano. Muchas referencias se hicieron al cambio tecnológico. Es difícil imaginar el tipo de actividades, habilidades y conocimientos que van a necesitar los trabajadores del futuro. Hay una evidencia muy concreta del arduo trabajo que le esperan a las universidades en los próximos años. reflejado en el estudio de muchas consultoras internacionales, se predicen para el año 2020 un mismatch, una diferencia importante entre la oferta de trabajo en el mercado internacional y la demanda de trabajo en el mercado internacional. Se calcula que habrá unos 80 millones de trabajadores que no van a encontrar un mercado interesado en contratar sus habilidades y al mismo tiempo el complejo industrial empresario estará demandando unos 90 millones de puestos de trabajo que el sistema formal de educación, los institutos vocacionales, las universidades, no habrán sido capaces de formar en los mecanismos de educación formal. Ese balance entre el entrenamiento y la enseñanza, entre el teaching y el coaching, se está volviendo cada vez más crítico y los profesionales se ven obligados a optar por un sistema de educación continua, lifelong education. Por eso quisiera rescatar el valor singular de la Universidad San Ignacio de Loyola organizada alrededor del concepto del emprendimiento. Porque me parece evidente que para reducir esa brecha de ingresos en el futuro vamos a necesitar muchos más emprendedores. En la sociedad del siglo XX, normalmente un representante típico de la clase media era alguien que trabajaba para una gran corporación durante la mayor parte de su vida. Pero en el siglo XXI probablemente el representante típico de la clase media sea alguien capaz de trabajar en distintas organizaciones al mismo tiempo desde su casa, contribuyendo distintas habilidades. Por eso la formación de esas habilidades se vuelve tan crítica. Y a mí me resultó muy estimulante escuchar la elocuente presentación de la Presidenta Ejecutiva hasta el inicio de esta sesión presentando una serie de nuevos desafíos para la Universidad en campos tan críticos como la alimentación, la nutrición y la salud. Y sabemos el trabajo que hace San Ignacio de Loyola en el cambio de las energías renovables. Me parece que en todas estas áreas tenemos desafíos sumamente críticos para alcanzar esa transformación productiva que en el pasado teníamos claro que significaba un mayor grado de industrialización, un mayor grado de valor agregado. Y teníamos alguna idea de cuáles eran las industrias que podían aportarlo. Pero es mucho más difícil virlumbrarlo cuando en pocos años tendremos probablemente una revolución en aquellos sectores productivos que representaron la clave de la transformación productiva en el pasado como el sector automotriz que va a tener que enfrentar el caso de los autos sin conductor, de los vehículos autónomos, o la evolución de las impresoras 3D, o las perspectivas de crecimiento y desarrollo de inteligencia artificial. Por esa razón, una institución como esta que puede poner en un mismo cuarto personalidades con distintas experiencias, con distintas visiones, con distintas percepciones del mundo, me parece que puede contribuir mucho a la formación de los peruanos para que efectivamente en el año del Bicentenario puedan celebrar los muchos éxitos que vienen construyendo con tenacidad durante las últimas décadas. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!